Pero es algo que está aconteciendo hoy mismo. No celebramos lo que otros hicieron, celebramos lo que cada uno de nosotros estamos haciendo hoy. ¿No dijo Jesús que lo que hiciésemos con uno de estos mis pequeños a mí me lo hacéis? ¿No se identificó Jesús con los hambrientos, los sedientos, los enfermos, los encarcelados y los que viven solos? Lo que acontece al hombre le acontece a Dios.